Buenos Días Continuamos con más del programa de la mañana de este miércoles en Buenos Días Nicaragua y ahora vamos a platicar con nuestra estimada doctora natura ortopática como es Maura Flores sobre la hipertensión, ponga usted mucha atención por favor sobre ello porque las estadísticas de la Organización Mundial de la Salud reflejan de que la hipertensión lamentablemente ha sido una de las tantas patologías que ha venido creciendo en la humanidad Mi estimada doctora, buenos días, bienvenida Buenos días Giovanni, muchas gracias por estar aquí Hablemos de la hipertensión, de esto que es un mal que día a día azota a la sociedad Sí, primero pues de manera sencilla decir que es hipertensión ¿Qué significa? Es aumento de la presión a nivel de la arteria especialmente las arterias que son las que conducen la sangre oxigenada y las venas pues tienen sangre también pero con poco oxígeno entonces las venas especialmente las coronarias son las que pues empiezan a sufrir daño porque no hay una elasticidad o también hay una sustancia que está muy relacionada con el estrés con una serie de alteraciones en el cuerpo que es el cortisol y este actúa también evitando que la arteria se contraiga Bien, entonces cuando hay disminución de digamos del flujo sanguíneo cuando las paredes están, las paredes de la arteria pues están tensas o flácidas también porque ahí participan algunos minerales especialmente el calcio y entonces el calcio es un mineral importante para mantener la presión arterial correcta porque el músculo, que el corazón es un músculo, necesita calcio para sostener, para que se dé el potencial de acción a ese nivel entonces cuando las personas, porque en realidad se ha extendido como usted bien lo decía al inicio, por una mala alimentación la presión se relaciona incluso con la alimentación entonces lo que hace la arteria es aumentar la tensión o la presión para que pueda pasar esa sangre entonces hay órganos que no son perfundidos por esa sangre y entonces la persona empieza a tener sofocos empieza a tener incluso también se relaciona cuando hay anemia hay pálpito, hay frecuencia cardíaca aumentada entonces las personas creen que tienen algún problema cardíaco otra cosa es que se relaciona con la alimentación y se relaciona con la digestión por eso a veces hay presiones que la gente se le dispara la presión y no hay manera, no hay manera se toman su antihipertensivo incluso las cactopril que son las que dan la más común y en emergencia y no baja entonces la mantienen en observación a la persona hasta que le baje la presión lo mandan a su casa pero entonces es por qué porque detrás de eso hay una indigestión o sea, no hay una conexión entre el cerebro secundario que es la parte abdominal o estómago y el cerebro entonces ahí empieza el cuerpo a querer aumentar el flujo sanguíneo que se detiene pues de alguna manera no es que se va a detener directamente sino que disminuye porque no hay una buena conexión entre el cerebro secundario y el cerebro principal Doctora, y aquí se radica cualquier tipo de mito pensando que la gente cree que la hipertensión solo lo puede sufrir personas con sobrepeso la hipertensión la puede sufrir cualquier persona debido a que uno tiene una mala alimentación usted decía que puede sufrir anemia usted decía también por estos alimentos que puede estar consumiendo y que están bloqueando que están saturando estas vías que nos permiten el que pueda pasar de una manera más adecuada nuestra sangre y una consulta dentro de este proceso muchas personas se acostumbran a depender de un medicamento para controlar la presión pero no hacen un cambio del estilo de vida del estilo de vida desde la alimentación o la actividad física para que esto inmediatamente se controle y ya no necesite ello y se puede hacer por favor claro entonces pues las personas creen que van a estar dependiendo de ese fármaco y al final y otra cosa que muchas personas hipertensas hacen me estoy tomando el antihipertensivo químico ¿verdad? sí normal su antihipertensivo está bien pero me tomo la presión y ya me sale bien entonces yo lo detengo ya no ya no porque porque ya tengo bien la presión entonces el doctor me dijo que si si la tengo alta entonces que me tome la pastilla pero como no la tengo alta entonces yo no me tomo la pastilla ese es un grave error porque las presiones que no son bien tratadas y que alteran su tratamiento en las personas son las presiones que van a dar un accidente cerebrovascular o lo que se conoce como los infartos cerebrales o los derrames los derrames entonces toda persona que fue diagnosticada con su presión arterial alta por favor no se automedique no se cambie la dosis espere ir ante su médico para que él sea el que le cambie la dosis le cambie a otro producto usted le va a contar mire fíjese que bueno yo lo tomo a diario pero la presión sigue así así y le lleva un informe por lo menos de una semana de tomar la presión para que el doctor pueda cambiarle o ajustarle la dosis no es que lo vamos a hacer en la casa pues porque ese es el peligro de una presión que no está siendo bien tratada un derrame cerebral accidente cerebrovascular doctora y dentro de la alimentación de vegetales frutas raíces podemos tener un cambio que va a ayudar a aquellos pacientes que sufren de hipertensión que han sido diagnosticados con ellos y que pueden ir de manera paralela consumiendo usted decía no dejar la parte farmacológica porque tenés que un diagnóstico y tenés que hacerte primero un chequeo para que te cambien la dosis pero uno lo puede ir ayudando también con medicina natural medicina natural y con su alimentación hay un error que se ha venido transmitiendo desde hace años y es que le dice el médico no coma sal no ingerir sal estamos en un error porque la sal es cloruro de sodio o sea el sodio que está presente en muchos alimentos este pues ayuda a controlar la presión pero si lo si lo está ingiriendo en exceso le va a disparar la presión claro que sí porque va a haber un descontrol entre el sodio y el potasio que son los dos elementos que mantienen acorde la presión entonces otra cosa es que por ejemplo la gente que que va al gimnasio o que tiene un equio y este entrenamiento que que hace un ejercicio pues determinado que es atleta por ejemplo entonces ellos van a tener una presión diferente así es ¿verdad? entonces porque el corazón aumenta de tamaño por la actividad porque es un músculo ya decíamos entonces pues ellos no hay problema ¿verdad? siempre y cuando pues mantengan su actividad y una vez que la dejen pues tienen que estar cerca de los niveles normales ¿cuáles son los niveles normales de la presión? son 120 para la sistólica y 80 para la diastólica entonces 120 sobre 80 esa es una media internacional pero hay personas que su presión normal es de 110 70 y están en lo normal entonces cuando esas personas se les sube a 120 a 125 sobre 90 entonces tienen que tienen que estarse chequeando porque no hay que están cayendo en una hipertensión entonces los alimentos que llevan sodio y que se pueden utilizar en las comidas el ajo el ajo contiene alicina ayuda en la túnica adventicia de la de las arterias de los de todos la microcirculación y la circulación mayor entonces el ajo ¿verdad? el ajo que ahora también la medicina natural ofrece cápsulas por ejemplo yo mando cápsulas de ajo apio y perejil las tres en una sola cápsula entonces que pueden tomar eso también está cápsulas de cola de caballo que la cola de caballo lo que hace es diurético entonces en un hipertenso hay que manejar los niveles de hídrico de agua porque tienden a retener agua entonces se le inflaman los pies por la tarde y pues tal vez no han ido a orinar o a lo mejor también son diabéticos porque se relacionan entonces cápsulas de cola de caballo pero en la alimentación pueden utilizar aunque aquí no están tanto algunas personas no lo conocen el amaranto que es el bledo se puede ingerir en ensalada está la espinaca pero hay que ir con cuidado con la espinaca hay que cocerla otro alimento que puede que llevan potasio y y que es muy excelente para llevar un control entre potasio y sodio son los bananos bananos naranjas naranjas pero que se coman no jugos naranjas es comer la fruta mi estimada doctora donde la pueden contactar nuestros amigos televidentes para una asesoría y una guía y poder llevar control de la hipertensión por favor campo bruce del colegio españa cuadrimedia lago y el teléfono es el 8676 5564 excelente aparecen los números en pantalla para que usted se pueda comunicar con esta invitada la doctora maura flores natura ortopática hablando el día de hoy sobre la hipertensión así terminamos la revista esperamos que usted nos acompañe mañana 8 en punto de la mañana en buenos días nicaragua nos vemos